CARTEL ROJO Y se menea, se menea, se menea para abajo Se menea para abajo, bien abajo Rebolea para abajo, bien abajo Mírala bien, mírala esa piba Cómo mueve, mueve la cinturita Mírala bien, mírala como la goza Ay mamita, mostrando la morocha Palmas arriba, palmas arriba Cumbia cartonera Pa' los negros y las negras Y se menea, se menea, se menea para abajo Se menea para abajo, bien abajo Rebolea para abajo, bien abajo Muévete así, muévete pa'ca De un lado pa'l otro, ven hazme gozar Muévete así, muévete pa' allá Pa' arriba, pa' abajo, ven hazme gozar Mírala bien, mírala esa piba Cómo mueve, mueve la cinturita Mírala bien, mírala como la goza Ay mamita, mostrando la morocha Y se menea, se menea, se menea para abajo Se menea para abajo, bien abajo Rebolea para abajo, bien abajo Muévete así, muévete pa'ca De un lado pa'l otro, ven hazme gozar Muévete así, muévete pa' allá Pa' arriba, pa' abajo, ven hazme gozar